No buscaba nada, caminaba sin pensar Pero cuando vi tu cara, no me pude alejar No me lo esperaba, y no supe razonar No encontraba las palabras, ni el momento para hablar Y tu mirada, me corta la respiración Me quema el alma, y me acelera el corazón Pierdo el control, tengo todo para arriesgar Siento que no puedo esperar Llévame a tus sueños y no me dejes hasta el final Y mira la calle en mi piel, y me va quemando otra vez O no te desatas, ya no sé qué viene después Siempre dices tanto, cuando vuelves a mirar Pero eres como el aire, imposible de atrapar Es una estrategia, una intriga y nada más Voy haciendo que el misterio, te descubra más y más Y tu mirada, me corta la respiración Me quema el alma, y me acelera el corazón Pierdo el control, tengo todo para arriesgar Siento que no puedo esperar Llévame a tus sueños y no me...